¿Qué es la presencia de la mujer en la Guardia Civil? Bueno, es un objetivo claro y prioritario de la Dirección de la Guardia Civil, está aquí su directora y de este Ministro del Interior, de que la presencia de la mujer en la Guardia Civil sea real y efectiva. Después de 34 años de la presencia de la mujer en la Guardia Civil, no se llega ni al 9% de efectivos que sean mujeres. Y eso fundamentalmente en lo que es la básica. Todavía hay mayor déficit de mujeres en los mandos de la Guardia Civil. Y nuestro compromiso es promover en parámetros reconocidos, adoptar si finalmente este proyecto tiene el voto afirmativo del Parlamento, la reforma de la Ley de Personal de la Guardia Civil, es evidentemente que podamos garantizar la igualdad real y efectiva de la mujer en la Guardia Civil en el sentido de que haya un número mínimo de mujeres que garantice esa igualdad real y efectiva. Sería que a partir del 2030, el 40% de los efectivos que entraran en Guardia Civil serían mujeres como mínimo. Eso es una cuestión que está planteada ya en otras leyes como la de igualdad real y efectiva de hombres y mujeres, en lo que es también las listas electorales al Congreso de los Diputados, que ha garantizado que el 40% sean mujeres, lo que no acontece en el Senado, si bien lo sabéis, donde no rige la regla indicada. Y eso siempre, evidentemente, bajo los parámetros y los requisitos que incluso ya ha aceptado el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Quiero decir que no somos... Este proyecto y con esa finalidad que es, vuelvo a decir, garantizar la presencia, la igualdad real y efectiva de la mujer en la Guardia Civil, que todavía la Guardia Civil es uno de los cuerpos e instituciones más valoradas. ¿Por qué? Porque se parece mucho a la sociedad española. Pues que creemos que se siga pareciendo un poco más a la sociedad española. Pero quiero decir que estos criterios y estas acciones positivas, garantizando, evidentemente, la aptitud, el mérito y la capacidad, en esos parámetros ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, y ha sido objeto de utilización, no solo a nivel internacional, por otros cuerpos policiales, sino también, en el ámbito nacional, por la Archancha, por ejemplo. En ese sentido, ya hizo efectivas medidas de estas características.